El gobierno vino a profundizar el ajuste que se había iniciado en el gobierno anterior. Toma deuda para pagar deuda, más de 40.000 millones de dólares nuevos de deuda en los últimos 9 meses. Casi 2 millones de pobres más. Ese es el escenario que todos debemos conocer que no solo castiga con dureza a los asalariados y a nuestras jubiladas y acubilados. No solo afecta a otros sectores que resultan importantes para el desarrollo de nuestra comunidad, el comercio. Estamos asistiendo cada vez más a locales comerciales cerrados. La pequeña y la mediana empresa, a la industria, a la producción, también a la actividad turística en aquellas provincias donde el turismo es una de las grandes fuentes de ingresos. Y en este sentido, nosotros queremos plantear cuáles son los desafíos que tiene que tener ATE, como lo han planteado en cada una de las comisiones. ¿Cuáles son los principales desafíos de nuestras organizaciones? El primero es, como se dijo acá, el crecimiento. El primero es el crecimiento. Ser más para tener más poder. Porque nosotros en la provincia de Mendoza, al igual que ustedes también, nos entendemos como clase trabajadora. Y dijimos hacia dónde vamos, si no hay mejor cosa, que tenemos que ir y tendemos a la unidad de toda la clase trabajadora, sin importar sus agrupaciones y sin importar sus colores, compañeros. Y respetamos su militancia política partidaria, estén en donde estén. Pero también consideramos que necesitamos un ATE fuerte. No necesitamos dos ATE fuertes, tres ATE fuertes. Nosotros necesitamos uno, que es este. Es en donde estamos todos, compañeros. Y tenemos una conducción nacional, y tenemos nuestras conducciones provinciales, y tenemos nuestras conducciones dentro de las seccionales. Por eso desde la provincia de Mendoza vamos a acompañar fuertemente en todas las medidas de acciones que se vayan a tomar de aquí en adelante. En el consenso de los trabajadores, en el consenso de los secretariados. También estamos diciendo, compañeros, que el día 10 de noviembre es un día totalmente necesario para que convoquemos un paro. Este confederal tiene un valor superlativo. Sus propuestas, sus debates, pero fundamentalmente que se haya hecho. Esto que valoraba Cachorro, la presencia de compañeros y compañeras que no opinamos por ahí igual. Pero que tenemos un camino trazado a fuego, que es el debate para concluir el ATE que viene. Pero lo que quiere el poder es poner a ATE en el escenario público como que dos o tres fracciones de líneas sindicales se pelean por el aparato sindical. Porque nos quiere alejar de la gente. El poder económico y sus operativos tienden a tratar de alejar a nuestra organización sindical de la gente. Que cuando ve pelea, que cuando ve violencia y demás, se aleja. Que nuestra gente quiere vivir feliz, tranquila, tener salario, tener estabilidad y demás. Y nosotros podemos elegir el camino del debate central con estos mercenarios asociados a la verde y blanca. O podemos elegir el camino de decir que sorteamos ese mil escollo y salir del confederal construyendo el dato hacia los compañeros y compañeras de que vamos a dar la pelea el 10, que vamos a dar la pelea el 4 y que vamos a dar la pelea en todas las fechas que construimos. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que intentaron romper este confederal, a pesar de lo que intentan romper ATE, a pesar de lo que en un día como ayer, cuando teníamos reunión con el gobierno y querían mostrar ATE dividido, ATE ayer y hoy está unido en torno de valores, en torno de sentido democrático, en torno de hacer de la diferencia una riqueza y no una fuente de enfrentamiento. La posibilidad de bancarnos el debate, la posibilidad de bancarnos estar lanzando en este confederal un proceso de debate interno que deberá atravesar todo el país, con todas las visiones, con todas las miradas, pero que deberá culminar en un congreso extraordinario que reforme el estatuto para hacer un gremio más participativo, un gremio más unido, un gremio de proyecto nacional, de unidad de los trabajadores del Estado, nacionales, provinciales y municipales, unidos en torno a un proyecto, pero con la mayor capacidad de descentralización para que frente al poder capitalista, del sistema capitalista, frente al poder de los gobiernos de gerentes y CEO de las transnacionales, hazte ser un monstruo de mil cabezas que no lo puedan destruir nunca porque somos la perspectiva del futuro para los trabajadores del Estado y para poder promover un gran modelo municipal en la Argentina. Felicitaciones, compañeras, felicitaciones, compañeros, y muchas gracias por ser protagonistas de construir un destino, por cumplir con el pensamiento, las ciudades y las fuerzas, de la casa de la Argentina. Gracias. Gracias.